¿Cómo funciona esta sartén? Para quitar esta porquería, ponéis la sartén a calentar. Tiene que estar calentita. Y cuando esté calentita, seguimos. Una vez que la tenemos caliente, la quitamos del fuego y con mucho cuidado hay que poner guantes. Echáis el aparato este. Lo dejáis actuar 5 minutos y con un poco de jabón le dais. No os voy a engañar, tuve que echar otra vez el líquido. Y tuve que poner debajo un trapo porque bueno, esto era horroroso. Y sí que va saliendo, pero eso, con una vez sola, no. Dos veces de líquido y el estropajo de enanas. Hombre, lo mejor es no llegar hasta esos extremos y que no se os manche. Yo soy de las que limpio la sartén cada vez que la uso por dentro y por fuera. Pero esta persona, pues parece ser que solo la usaba y la limpiaba por dentro. Y de aquella manera. Esto es más que nada para hacer la prueba, para ver si en realidad esto funciona o no. Así es como queda después de echarle dos veces producto. Así que nada, voy a echarle otro poco de esto y ya voy a quitarlo del todo. La verdad es que bueno, lo he dicho, mejor no que no llegue a ponerse como estaba esta. Pero que os gusta la sartén y que queréis quitarle la porquería, esto viene muy bien. Bueno, sigo y ya os enseño el resultado final. Chicos, sartén lista. Mirad, eh. Os dejo así alguna cosa y las marcas de los arañazos de frotar. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Aquí todavía hay algo de porquería. Y sí que es verdad que el producto en cuestión sirve. No tiene por qué ser el de este sitio. Puede ser cualquier limpiador de cristales de chimeneas. En tres veces. Tres veces que le di el fosfrís, se quitó. Sí que es verdad que hay que luego frotar un poco, pero bueno, no es demasiado lo que hay que frotar. También vuelvo a lo mismo. Recomendaría. Gracias. 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 Gracias.